Hola mis amores, bienvenidos una vez más. El día de hoy traigo para ustedes esta decoración de uñas perfecta para otoño. Son unas ujitas secas muy bonitas y muy fáciles de hacer. Si les gusta por favor quédense y vamos a comenzar. Con estos colores estuve pintando mis uñas de esta manera y ahora voy a tomar este otro color que tiene como partículas brillantes y voy a colocarlo únicamente en el área donde estuve colocando el color cremita. Voy a colocarlo a toquecitos para que quede un poco más lleno de estas pepitas y de estos pedacitos brillantes que tiene. Y para esta decoración voy a estar utilizando pinturas acrílicas que son estas que ven ahí. Ahí la blanca casi no se ve, pero también la estoy utilizando. Voy a tomar un pincel de detalle y voy a comenzar a hacer una florecita que es de cuatro pétalos en punta, pero no voy a cerrar la flor. Ya van a ver a qué me refiero. Simplemente voy a comenzar a hacerlos de forma alargada. Y vean que ahí en la parte de abajo no voy a estar haciendo otro pétalo como para cerrar esa flor de seis pétalos. Yo les dije que era de cuatro, pero no, en realidad son cinco pétalos los que vamos a hacer y esta es la forma que le voy a dar. Voy únicamente a hacer dos de estas, pero creo que también se vería linda si las haces más pequeñitas y haces tres o quizás más. Pero bueno, yo las hice así grandecitas. Primero estuve colocando la pintura acrílica color blanca porque siento que después si coloco la pintura amarilla se va a ver un poco más vibrante y se va a notar un poco más y era lo que yo quería. Aquí simplemente es repasar lo que ya hice con la pintura blanca teniendo cuidado de no salirme. Y cuando termine de rellenar, ahora voy a juntar todos los pétalos ahí en el centro pintando también con la pintura color amarilla para que quede como una sola hoja completa y no se vea tanto como una flor. Voy a repetir exactamente lo mismo con la otra hojita de allá de la parte de la cutícula y también lo coloco en el centro. Ahora voy a tomar también pintura acrílica en color naranja y estoy utilizando el mismo pincel y simplemente voy a empezar a colocar este color, pero no de una manera tan como ordenada ni tan perfecta, sino que quede más bien como líneas, como sombras, como que se vea un poco disparejo. Una vez haya colocado el color naranja y lo tenga hecho en las dos hojas, voy a tomar un poco de pintura roja y voy a colocar simplemente unas linecitas en el centro de cada pétalo. No quiero colocar mucho de este rojo, simplemente va a ser como para dar un poco de iluminación en cierta manera que se vea un poco más vibrante en el centro de la hojita. Aquí ya cambié de pincel y estoy tomando uno todavía más delgadito porque quiero hacer un palito en color café que va en el centro de la flor saliendo un poquitito de ella y en la uñita del dedo corazón voy a hacer una línea en color dorado. Y ya por último voy a colocar mi capa de brillo para proteger la decoración, como vieron es súper fácil de hacer, háganlo en ustedes chicas. Si les gustó este videíto regálenme un like, déjenme abajo sus comentarios, los invito a que me sigan por Instagram para que vean todas las fotos de las decoraciones de uñas que hago. Y si no lo han hecho, también los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial. Dios los bendiga.